No es tan sencillo como parece. Intentarán detenerte en todo el mundo. Pero tienes que seguir adelante. Pase lo que pase. Nos han destacado. Han fracturado nuestra sombra. Rápido, Sam. Ya sabes lo que hay en juego. La única manera de salvarla... ...está en mis manos. Me llamo Sam Porter Pitches. Mi trabajo es volver a apretarnos. Para vosotros, jugadores.